Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinario de capacitación sobre el diseño de proyectos europeos. Bueno, en primer lugar yo me voy a presentar, puesto que a mí no me conocéis. Yo me llamo Mónica Comas y desde hace apenas dos semanas soy la nueva coordinadora de las oficinas Europa Creativa y del Punto Europeo de Ciudadanía. Es un placer estar aquí esta mañana con todos vosotras y vosotras y estamos muy contentas de la gran acogida que ha tenido nuestra jornada de formación de hoy. Hoy nos acompañan, tenemos entre nosotros a nuestro experto en la materia que hoy vamos a abordar, Andrés Dochao, a quien queremos darle las gracias por haber aceptado nuestra invitación y por participar hoy en calidad de experto. Buenos días, Andrés, y muchas gracias. Y también nos acompañan, como es habitual, a las técnicas de la oficina, a quienes seguramente muchos y muchas de vosotros ya conocéis. Ellas son Carolina Fenoy y Ángela Martínez Carrasco, a quienes también les queremos agradecer todo su trabajo, esfuerzo y dedicación que han puesto para que esta jornada de hoy se pueda llevar a cabo. Como habéis visto, este webinario de capacitación está organizado hoy por ambas oficinas, por Europa Creativa y el Punto Europeo de Ciudadanía y el objetivo principal de este taller es daros pautas, instrumentos, consejos para mejorar el diseño y la calidad de vuestros proyectos europeos de modo que tengan más éxito cuando los presentéis, pues para solicitar una ayuda de la Comisión Europea. De hecho, esta jornada forma parte de un ciclo de sesiones que hemos venido organizando, que versan sobre temas más generales, pero que aplican a cualquier tipo de proyecto europeo que queráis presentar y que pensamos que os pueden ser muy útiles. Por ejemplo, organizamos un taller sobre la comunicación en los proyectos europeos u otro taller sobre cómo diseñar los indicadores de impacto en un proyecto también con dimensión europea. Y hoy nos vamos a centrar en el diseño de un proyecto europeo. Bueno, ahora os voy a explicar brevemente el funcionamiento de nuestra jornada de hoy. En primer lugar, Carolina y Ángela nos van a dar una breve presentación sobre ambos programas. Carolina nos va a explicar en qué consiste y qué es el programa Europa Creativa y Ángela se va a ocupar del programa CERF. A continuación, yo os voy a presentar Andrés Dochao, quien ha estructurado su sesión en dos bloques. Ya lo vais a ver. Y después de cada uno de estos bloques, vamos a abrir un turno de preguntas para que podáis transmitir al ponente todas aquellas cosas que no os hayan quedado del todo claras. Para eso, os pedimos que, para las preguntas que dirijáis al ponente, las anotéis, las escribáis en el espacio de Zoom destinado a preguntas y respuestas. Y vamos a guardar el espacio de chat para la comunicación entre vosotros y vosotras los asistentes, si hay problemas técnicos. Y nosotras también en el chat os vamos a poner información adicional. Entonces, las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. También deciros que esta jornada, como todas nuestras sesiones, está siendo grabada y la vais a tener disponible tanto en nuestra página web como en los canales de distribución de YouTube de ambos programas. Y la presentación también la vais a poder consultar en nuestra página web. Y como siempre también, al final de esta presentación, os va a aparecer un cuestionario de valoración y siempre os pedimos que, por favor, dediquéis unos minutitos a contestar ese formulario porque a nosotras nos viene muy bien para preparar nuestras siguientes jornadas. Entonces, por mi parte, hasta ahora esto es todo lo que yo os quería comentar y ahora doy la palabra a mi compañera Carolina. Muchas gracias, Mónica. Bueno, pues nada, simplemente, bueno, bienvenidos y bienvenidas y gracias también a Andrés por acompañarnos hoy y, bueno, por poder dedicar todo el tiempo que ha dedicado a preparar esta sesión. Por poneros un poco en contexto, estamos en el Ministerio de Cultura, ambas oficinas, tanto el Punto Europeo de Ciudadanía como la Oficina Europa Creativa Cultura. Estamos dentro de la nueva Dirección General de Derechos Culturales y, en concreto, la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas. Ahí nos encontraréis, entonces, Mónica, como decías, la directora de ambas oficinas. Yo estoy fundamentalmente en la Oficina Cultura y Ángela en el Punto Europeo de Ciudadanía. Vale, brevemente contaros cuáles son las funciones y los servicios que damos desde la oficina. Por un lado, ofreceros información sobre las ayudas y las convocatorias de los dos programas. También ofrecemos consultoría técnica y asesoría gratuita. Os ayudamos en la búsqueda de socios, luego os enseñaremos las plataformas. Apoyaros también en el proceso de solicitud para que, bueno, entendáis cómo funciona el proceso desde la plataforma online, dudas sobre los documentos que hay que anexar, cuestiones más técnicas, etcétera. Organizamos, como esta sesión, pues actividades ya sean de información o de capacitación y también mentorías. Y, además, asistimos a muchos otros eventos a los que nos invitan para difundir el programa y los resultados. Muy brevemente, unas breves pinceladas sobre Europa Creativa. Bueno, es el programa específico de la Unión Europea para apoyar a los sectores culturales y creativos y tiene dos grandes objetivos generales. Por un lado, el relacionado con impulsar, salvaguardar y promover toda nuestra diversidad cultural, patrimonial, lingüística. Y, por otro lado, incrementar la competitividad y el potencial económico de nuestras industrias culturales y creativas. En concreto, Europa Creativa Cultura tiene una serie de objetivos. El más tradicional, el que viene manteniendo desde septenios y periodos anteriores, es el de impulsar la circulación y la movilidad transnacionales, tanto de artistas y profesionales culturales como de las obras y servicios y contenidos culturales. También hay una parte importante para impulsar la profesionalización que pasa, sobre todo, por reforzar su capacidad para operar a nivel transnacional. También, a nivel de desarrollo de audiencias, pretende aumentar el acceso y la participación de las audiencias en la cultura, promover la resiliencia de las sociedades, impulsar la inclusión social, el diálogo intercultural. Luego, también reforzar la identidad y los valores europeos. También reforzar, si hablábamos antes, de capacitar a nivel más de individuos, de profesionales. Pues lo mismo para las organizaciones y, especialmente, las organizaciones más pequeñas para que puedan ser más activas a nivel internacional. Y, como otros programas, ha de contribuir a la Estrategia Global de la Unión para las relaciones internacionales, aquí en concreto, desde el papel tan estratégico que puede jugar la cultura. Tiene, por tanto, varias dimensiones. La artística, porque la calidad artística de los contenidos, por supuesto que siempre es importante, pero también tiene una dimensión social y, además, una dimensión económica. Simplemente, para que os hagáis una idea de la estructura, son tres grandes capítulos en media, dirigidos exclusivamente a cine y audiovisual. Cultura, que está dirigida a todo el resto de las industrias culturales y creativas, como veis aquí, artes visuales, escénicas, literatura, arquitectura, patrimonio histórico, moda, gastronomía, etc. Y un área intersectorial, sobre la que informamos tanto las oficinas, la oficina cultura como las oficinas media, que tiene una serie de convocatorias dirigidas, lógicamente, a todos estos sectores englobándolos, como, por ejemplo, el Laboratorio de Innovación Creativa. Y aquí también, desde este nuevo septenio, tenemos unas ayudas específicas para los medios de comunicación que pone información, entre otras acciones. Simplemente, para que veáis a quién va dirigido en concreto este programa, por un lado, tienen que ser entidades legales, es decir, que estén registradas legalmente, pero pueden ser públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro. Desde este nuevo septenio, también son elegibles los profesionales y las profesionales autónomas. Luego, lógicamente, tienen que demostrar su capacidad fundamentalmente técnica. Estar en uno de los países participantes del programa, que en el caso de Creativa son 40. Tener un número PIC de la organización o bien de la persona autónoma. Nosotros hemos, ahí tenéis un video resumen, hemos hecho, lo que hemos contado en muchas otras sesiones. Entonces, en función de la convocatoria, porque depende, hay un partenariado mínimo, sobre todo si hablamos de proyectos de cooperación, pues necesitas un mínimo de tres socios europeos. Y en el caso de la mayoría de las convocatorias, al líder o coordinado se le pide una antigüedad de al menos dos años. Por último, que no lo he puesto aquí, también deciros que desde que tenemos este nuevo programa, que empezó en el 21, ahora además también son elegibles entidades que no operen necesariamente o exclusivamente en las industrias culturales y creativas. Lo importante es que el proyecto sí esté enmarcado en este ámbito, pero puede participar cualquier otro tipo de organización. Vale, simplemente aquí dejaros unos enlaces a nuestras convocatorias, los eventos que ya hemos realizado, porque así os podéis descargar y ver las presentaciones y los vídeos, los próximos eventos. El siguiente será una jornada sobre accesibilidad y noticias de otras convocatorias y otros enlaces sobre cómo funcionan los procesos de solicitud de la Comisión Europea y de la Agencia Ejecutiva. Aquí tenéis también nuestros datos de contactos, atendemos por e-mail, por teléfono, por videollamada, de manera presencial, con cita previa. Así que bueno, estas son todas nuestras coordenadas y doy paso ahora a mi compañera Ángela para que os dé unas pocas pintelas sobre el programa CER. Vale, muchas gracias Carolina y buenos días a todas y a todos y gracias por este enorme interés en la jornada y en nuestros programas. Como ha comentado un poco Carolina, pues este es el otro programa que llevamos desde aquí, desde el Ministerio de Cultura, concretamente desde el punto europeo de ciudadanía. Se llama Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores y es el heredero de dos programas anteriores que se llamaban el REC, por sus siglas en inglés, que era Derechos, Igualdad y Ciudadanía y por otro lado Europa con los Ciudadanos, del cual éramos ya punto nacional de contacto y seguramente muchas personas nos conocéis ya por eso. Como estáis viendo, este programa está dedicado a la promoción de los valores y los derechos consagrados en los diferentes tratados y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y está dedicado a la promoción de sociedades más justas, más abiertas, más solidarias y más democráticas a través de cuatro capítulos de financiación. Y está también abierto a la participación de todo tipo de entidades, aunque como veremos más adelante, pues depende un poco de la circunstancia, digamos de la convocatoria y bueno, de la composición del consorcio. Este programa depende directamente de la Dirección General de Justicia, que además gestiona otro programa que se llama así, Programa de Justicia, pero la mitad de su implementación la lleva a cabo la Agencia Ejecutiva para la Educación y la Cultura, la EACEA, ¿de acuerdo? Entonces, en algunas convocatorias las va a lanzar, digamos, la Dirección General de Justicia, la otra es la EACEA y en realidad en términos prácticos no cambia mucho, ¿de acuerdo? Simplemente pues a veces veréis que la información lo lanzan desde un equipo y otras veces desde otro equipo, ¿de acuerdo? Como veis, está estructurado en cuatro capítulos, tres de ellos que son herederos de los programas que os decía anteriormente, el REC y Europa con los Ciudadanos. Y además se ha añadido un capítulo nuevo que es el de Valores de la Unión, que está dedicado sobre todo a reforzar el tercer sector y a fortalecer sus capacidades y concretamente a que utilicen y se conozca la Carta de los Derechos Fundamentales. El segundo capítulo está dedicado a la promoción de la no discriminación de los valores ligados a la igualdad y, por ejemplo, pues ayudas concretas contra el racismo y la xenofobia, ayudas para promover la igualdad de género, ayudas para promover los derechos de la infancia y la juventud. El tercer capítulo es el que viene del programa Europa con los Ciudadanos y entonces tiene las mismas líneas de ayudas que había anteriormente, es decir, redes y hermanamientos de ciudades, memoria histórica europea y ayudas a lo que antes eran los proyectos de la sociedad civil y ahora se llaman de Compromiso y Participación de la Ciudadanía para la participación de las personas activamente en procesos democráticos relacionados con políticas de la Unión Europea. Y, por último, el capítulo ya histórico, porque lleva muchísimos años, DAFNE, que está dedicado a la lucha contra la violencia de género, violencia contra infancia y juventud y otros grupos de riesgo. Y, como comentaba al principio, pues es un programa muy transversal que mira especialmente al tercer sector, a aquellas organizaciones sin ánimo de lucro, pero que engloba también una buena parte de ayudas muy focalizadas al sector público, a municipios, como he comentado, las líneas de redes y hermanamientos y, en general, a todo tipo de autoridades locales y entidades públicas. Y, además, incorpora la posibilidad de participar como socia en muchas de las convocatorias a empresas privadas. Y, de hecho, como novedad de este año, había también la posibilidad para estas empresas privadas de participar como coordinadoras de proyectos siempre y cuando se asocien a entidades sin ánimo de lucro. Igualmente que en Creativa os dejamos aquí una diapositiva con más información y recursos donde tenéis en nuestra web lo que es el programa, las distintas convocatorias, los proyectos que han sido financiados en convocatorias anteriores y el informe de resultados 2022 por comunidades autónomas, que es muy relevante para ver cómo es la participación a nivel de diferentes comunidades en España, el tipo de entidades, etcétera, y cómo se distribuye la financiación también. Y también tenemos un apartado para la búsqueda de socios. Y os dejamos también un enlace a un webinario que hicimos en noviembre sobre cómo presentar una solicitud paso a paso. No se ocupa del contenido del diseño del proyecto, que es el objeto de esta jornada de hoy, sino que era más técnico de cómo empezar a crear la solicitud, cómo tener el número PIC, etcétera. Y tenéis allí un formulario también comentado y el vídeo, por supuesto, en nuestra lista de YouTube. Y nada más, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Tenéis enlaces también a nuestras redes sociales, todos los días publicamos información. Enlace a la newsletter, donde podéis seguir todas nuestras novedades. Y igualmente, como decía Carolina, estamos aquí para asesoraros y ayudaros, así que nos podéis contactar por teléfono o por e-mail y os asesoraremos en todo el proceso de presentación de propuestas para hacer. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Pues vamos ya entrando en materia. Os voy a presentar brevemente a nuestro ponente de hoy. Andrés Docha Moreno es antropólogo social y diplomado en cooperación internacional y posee una amplia experiencia en el diseño y la gestión de proyectos europeos en el marco de distintos programas, como Horizonte Europa, Life, Europa con los ciudadanos, Europe Aid y Erasmus+, entre otros, y con temáticas muy diversas. Actualmente trabaja como parte del equipo de Traxatec en la asistencia técnica al Ministerio de Inclusión en un proyecto que se desarrolla en el marco del programa Next Generation EU. Pues cuando quieras, Andrés, puedes comenzar con tu presentación. Muy amable, Mónica. Buenos días. Muchas gracias, Mónica. Y gracias a todo el equipo del Ministerio, también a Ángela, Carolina, David, y por supuesto a todos los que estáis aquí ahora mismo con nosotros para compartir estos minutos de reflexión y de identificación conjunta de este reto que es presentar una propuesta o varias. Bien, pues voy a compartir en mi pantalla. Mi presentación, como os comentaba Mónica, pues está organizada por dos bloques. Es el bloque que va a tratar un poco más del marco, los objetivos, definir los objetivos, los paquetes de trabajo, las actividades y los entregables y cómo configurar el partenariado. Y luego, en una segunda parte, iremos más hacia el detalle de cómo planificarlo, la gestión, temas de comunicación y relacionados con el impacto del proyecto. Bueno, pues solamente como una tarjeta de presentación, en cuanto a los proyectos que voy a usar como base de mi experiencia en ellos, pues es esta imagen de logos que recogen un poco todos los proyectos en los que he estado, algunos de los proyectos en los que he estado implicado, desde su redacción y elaboración y de acción de la propuesta hasta lo que es su desarrollo, la gestión y la entrega de resultados, por decirlo así. De todos ellos habrá referencias a lo largo de la presentación y, por supuesto, tendréis enlaces para ver un poquito más en detalle las cuestiones, los temas que estoy tratando de compartir con todos. La idea de lo que es esta presentación va un poco como para resolver y dar respuesta a estas preguntas, que pueden ser cómo definir objetivos, cómo buscar socios, consensuar la propuesta con los socios. Está definido así como una nube de palabras, que además podéis utilizar vosotros mismos también para vuestras ideas de proyectos también. Ahí tenéis un enlace. Descendiendo ya a lo que son los dos programas que nos interesa, que es este programa CER y el programa CREA, solamente esto, que es ya referencia a los marcos de desarrollo, los marcos políticos en los cuales están anidados estos programas. Entonces, solamente la referencia de los marcos de los reglamentos y los programas de trabajo, que son los que debéis mirar y leer para ir referenciando o identificando las bases de cada uno y con idea de ver tanto los reglamentos como los programas de trabajo. Esto es una rápida referencia y simplemente es para que tengáis esta cronología rápida. En cuanto al marco político, en las propias convocatorias veréis que hay en las fichas de las convocatorias pues hay un marco político. Por ejemplo, en el caso de CREA tenéis bastante fácil el encontrar lo que sería la integración con políticas europeas lineado con los planes de trabajo y cultura. En el caso de CREA, formación y juventud, el pacto verde, Nueva Bauhaus, valores y derechos fundamentales de la Unión Europea y, por ejemplo, para cuestiones que son cross-sectoriales, por decirlo así, pues también inclusión y diversidad. Y también, por supuesto, igualdad de género y una Europa creativa más verde. En el caso del marco político del programa de Ciudadanos, Igualdad y Derechos y Valores, pues lo que tenéis es que ver, por supuesto, la convocatoria, el call document que llamamos, el apartado específico que decimos de políticas de la Unión Europea y todos estos elementos que son referenciados también en la página del Ministerio, el punto de información del programa, pero tenéis todas estas estrategias que tienen que ver con la Carta de Derechos, desigualdad de género, plan de acción antirracismo, protección de datos incluso también, plan de acción europeo para la democracia. Y hay un detalle que os pongo aquí, que es el que, por ejemplo, en alguna convocatoria específica, pues en referencia con lo que es el trabajo con la infancia, pues se requiere que los proponentes tengan una, obligatoriamente tengan una política de protección de la infancia declarada. Esto lo podéis ver también en el compromiso, en la Estrategia de la Unión Europea de Derechos del Niño y la Garantía Infantil Europea. Y no obstante, aunque todo esto tiene que ver con la Unión Europea, hay un marco superior que es el de la Agenda 2030, que ha entrado a formar parte también de lo que sería el planeamiento y la estrategia a incluir dentro de la conexión de lo que son los proyectos con esos marcos políticos. O sea que no podemos olvidar que he referenciado solamente estos objetivos de los 17 que hay, he identificado estos, y os invito a que también esto que es la Agenda 2030 la investiguéis, la identificuéis para relacionar estos objetivos de desarrollo sostenible que son perfectamente alineables con las propuestas. Vamos ya con el bloque 1 y vamos a trabajar en esta parte de los objetivos en el cómo definir. Entonces he traído a colación en esta presentación algunas pistas, algunos elementos, algunas herramientas que yo he usado y que son ya hasta reclamadas por la Comisión Europea en algunos casos. En la ya reconocida metodología SMART, que viene de los años 90, y que nos puede ayudar mucho a hacer estas preguntas ya es el momento de definir el proyecto. El qué, el cuánto, el cómo, con qué y cuándo. Es decir, que sean los objetivos específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean realistas, y se hagan en tiempo adecuado y que sea creíble. Es decir, tenéis al final de la presentación un enlace para conocer un poco más cómo hacer este ejercicio, pero bueno, es un poco que todo esto que estamos hablando es de un poco de sentido común. Es decir, los objetivos específicos tienen que ver con el proyecto, que son qué problemas vamos a tratar y cómo lo vamos a alcanzar la solución o tratar de dar soluciones a esas problemáticas que sean medibles. Es decir, que tenemos que buscar unos indicadores que nos permitan llegar a esa solución, pero que podamos declarar que realmente hemos llegado a hacerla efectiva, esta solución. El cómo quiere decir que cómo lo vamos a hacer en cuanto a los recursos que vamos a implementar y que sea realista, que sea sobre todo realista en el tiempo, que tiene que ver con el conjunto de tareas que vamos a hacer y que sean creíbles en el tiempo también. La metodología, esta es una metodología, tenemos al otro lado de esta pantalla que veis, pues la metodología del marco lógico, que fue ya iniciada hace también bastante tiempo, en relación sobre todo para la aplicación de proyectos de cooperación para el desarrollo, pero que es una metodología muy útil también. Es una metodología que, como marco lógico, también se llama árbol de problemas y soluciones, lo que sugiere es que quien vaya a tratar de definir un proyecto busque la manera de identificar cuáles son las problemáticas, vamos a verlo en la página siguiente todavía mucho mejor, en esta pantalla, pues, que identifique cuáles son los problemas, las causas y los efectos, los impactos que produce. Por ejemplo, en este caso, que no tiene nada que ver con cultura ni con, por ejemplo, redes de ciudades, bueno, quizás sí, en algún momento tiene que ver con transporte, pues puede ser que esto tengamos este árbol de problemas y de soluciones. El problema es la frecuencia de accidentes de autobuses que se traducen en pérdida de confianza de la empresa de transporte, pero tiene una base de problemáticas, de deficiencia de mantenimiento, etc. Y aquí, en la parte derecha, pues, tenemos lo que sería, pues, la fórmula de las soluciones que se han aportado, ¿no? Esto es como un ejemplo para que lo podáis utilizar como inspiración para vuestro trabajo de definir los objetivos del proyecto. Y en una última parte de esta parte que os comento de metodologías, pues, he traído a colación algunas que he utilizado con algunos proyectos y algunas instituciones con las que he trabajado y que son, además, muy interesantes, que tienen que ver con la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva. La vigilancia tecnológica es lo que suelen hacer, vamos, es una de las teorías, no sé si realmente luego lo hacen, pero la vigilancia tecnológica es lo que suelen hacer las oficinas de transferencia de la innovación, que son las OTRIs de las universidades en España, del Sistema de Ciencia, Tecnología y Empresa, pues, las universidades suelen hacer esta vigilancia tecnológica. ¿Para qué? Pues, para tratar de ver cuáles son los posibles nichos de interés y buscar, además, las opciones de ayudas que puede haber para la innovación que se produce dentro de las universidades por los grupos de investigación. Bueno, pues, esto es una parte muy importante de su trabajo, pero no quiere decir que sea solamente una herramienta de las universidades, puede ser y debe ser utilizada por cualquier entidad, ya sea una pyme, un ayuntamiento o un museo. O sea, que esto está abierto y la verdad es que es muy interesante. Tenéis también al final en bibliografía algún enlace para poder continuar con estas prácticas. Pero yo aquí he traído tres actuaciones con su descripción de cómo es esta actuación y los resultados. Es decir, con vigilancia tecnológica identificaríamos tendencias, también analizaríamos publicaciones y también podríamos hacer y deberíamos hacer un benchmarking que es como un banco de pruebas de tecnologías, comparando soluciones y que en el caso, por ejemplo, de lo que sería Europa Creativa, pues, el trabajar con artistas en determinada disciplina, pues, puede ser ver qué soluciones están trabajando en todo el mundo con respecto a esas expresiones artísticas, tanto en herramientas como en elementos y expresiones o cómo se realizan. Y en todos ellos los resultados serían estos. Comprensión de las direcciones en las que se va el sector o la actividad, la información de los últimos desarrollos o las áreas de mejora y oportunidades de innovación. Bueno, reclamo el interés ahora vuestro por un tema que es que esta vigilancia tecnológica también la hace muy bien la Oficina Española de Patentes y Marcas. Entonces, si queréis también inspiraros en ello, y además es una buena práctica el ir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, al final tenemos un enlace, refiriéndonos luego a lo que son los derechos de propiedad intelectual, tendréis un enlace para acudir a esa página web y descargaros gratuitamente los informes tecnológicos que hacen de forma periódica en diferentes sectores, en diferentes temas. Y también podéis reclamar y consultarles. Como ciudadanos podéis usar estas herramientas y estos servicios públicos. Bienvenido a lo público. El otro tema que traigo es la inteligencia competitiva. Es algo más avanzado y que se refiere más hacia el análisis de la competencia, el análisis del seguimiento de la regulación y la evaluación del entorno. Entonces, tenéis también esas herramientas. Hay un libro muy interesante que os he puesto también en bibliografía y veréis que ahí os ayuda esta inteligencia competitiva, estas técnicas para identificar estrategias, para preparar opciones de sugerencias, de proyectos relacionados con estos cambios regulatorios o las evoluciones de los cambios regulatorios y minimizar los riesgos y desarrollar también nuevos productos y estrategias que aporten valor. Así que esto, como se va a basar en tanto esas evaluaciones y esas identificaciones, esos estudios de necesidades del público objetivo y el territorio, yo os invito a que lo tengáis como inspiración estas tres líneas. Que decimos el marco lógico, inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica y, por supuesto, la metodología SMART. Entonces, una fórmula, y ya avanzando un poco más también, en lo que sería la identificación de objetivos, tenemos, por supuesto, lo que sería la visita al portal de propuestas, del Participation Portal, que es el de la Comisión Europea, que se llama EU Funding and Tender Portal. En este portal, que también tiene la posibilidad no solamente de verlo siempre en inglés, sino que también tenéis la posibilidad de tanto el propio navegador que puede ponerlo en español, como que tiene también, en cada momento podéis buscar el que nos dé la propia Comisión Europea una versión en español. No siempre, pero muchas veces tiene todo esto en versiones en español. Pero lo bueno que tiene ahora este portal es que está uniendo todo, es decir, antes había cientos de portales y era todo como que tienes que buscarte la vida entre diferentes portales y ahora mismo en este portal podéis tener esta opción. Como veis aquí, tenéis los enlaces para poder identificar todos los proyectos que se han financiado y que han sido ya terminados o algunos están funcionando, están activos. He traído dos, que son aquí Algorins y el de la ciudad de Zagreb, trabajando en la mejora de un modelo de vivienda social. Entonces aquí en esto tenéis unos objetivos que son algo que os puede inspirar para hacer vuestros proyectos y definir vuestros objetivos. También os reclamo el interés en cuanto a que en este portal lo que vais a encontrar en cada ficha de proyecto, vais a encontrar la información de enlaces a los deliberables, que son los resultados de los proyectos. Ahora mismo no parecen funcionar, pero puede ser que estén activándolo y que en un momento dado podáis entrar de nuevo y descargar esto. Vamos a entrar ahora con el tema de la estructura de una de las propuestas tanto para el programa creativa y para el programa hacer. En este momento lo que estamos entrando es ya hemos definido un poco cómo es la parte de objetivos y metodologías para determinar esos objetivos, para definir un poco esa propuesta, pero ahora vamos a entrar un poco en lo que sería lo que hay en el bloque 1 en cuanto a cómo definir los paquetes de trabajo, actividades y entregables. Pero esto es necesario describirlo en lo que se os va a pedir para que lo rellenéis y que propongáis una propuesta cualquiera a la Comisión Europea a estos programas. Entonces, este modelo de presentación de propuestas tiene cuatro partes. Una de información administrativa, la parte A, muy breve, su cinta, donde lo que es clave aquí en esta parte A son varias cosas. Una de ellas y principal es el Project Summary, o sea, el resumen de la propuesta. En la parte A, nada más entrar, os dan la primera en la frente y os dicen compañeros, si tú quieres presentar una propuesta, por favor, hazme un resumen de tu propuesta. Entonces, tener cuidado, claro, que este resumen es lo primero que leen los evaluadores y entonces es algo que es como que tiene que ser muy bien ajustado, muy sintético y tiene que tener, por supuesto, todos los datos. Tiene que ser como una síntesis donde estén los objetivos, quiénes son los que van a hacer, qué es lo que van a hacer, cuáles son los resultados. Entonces, casi yo recomiendo hacer una primera aproximación. La parte A se rellena online y se describen los datos ahí. Por supuesto, ahí se van añadiendo los socios y los socios, además, aquí tiene una parte importantísima, la parte A, que es los datos relativos a quién es un poco el perfil de los socios y en ese perfil son perfiles de tipo, pues no solamente administrativo de quiénes son y dónde están, sino también los datos de los proyectos que han realizado. O sea, que ahí también, a la hora de elegir los socios es cuando ya ahí tienen que poner, tienen que declarar allí lo que, en teoría, os han dicho qué hacen y qué saben hacer. O sea, que no puede ser que os encontré con que eso no concuerde. La parte B es la parte principal donde se describe la propuesta. Es un documento que es un documento Word que se elabora aparte, es decir, se rellena desde la plantilla Word y se carga como PDF y veremos ahora un poco los contenidos. Y luego hay una parte C donde hay datos adicionales del proyecto y también se complementan online. Y luego unos anexos que dependiendo de las convocatorias pues se piden excepcionalmente, se piden a lo mejor pues currículums o algún tipo de información más detallada o alguna memoria específica. Pero no suele ser el caso. Os traigo a colación ahora esta parte B. Una comparativa donde veáis que habitualmente tenemos siempre tres categorías, tres bloques en cada propuesta. Relevancia, calidad e impacto. En el caso de CREA, la parte del impacto está en la página siguiente. Aquí está en la página, en la misma página, la parte, un poco el inicio de la parte de impacto. Estos son los contenidos que tenéis que poner y que vais a rellenar con respecto a cada programa. El resumen del proyecto donde vais a tener que poner esa parte de la síntesis y luego lo que es la relevancia. Antecedentes objetivos, análisis de necesidades, complementariedad con otras acciones e innovación coinciden en todos los programas y prioridades transversales, por ejemplo, en CREA que es diferente. La calidad de los contenidos y actividades es más específico en el caso de CREA donde se pide más información más bien de diseño de proyecto también. Pero, por ejemplo, en la calidad del programa de CERP lo que tenéis es también igual. Concepto y metodología que coincide la constitución del consorcio, el modelo de consorcio, el equipo de proyecto, los expertos, los que van a trabajar en ello, el modelo de gestión. Aquí, en los dos, tenéis el modelo de gestión. Hay que declarar cómo se va a trabajar esa gestión en el proyecto y que garantice la calidad y el seguimiento y evaluación de las actividades. Y en cuanto al impacto, que aquí tenemos que el impacto es impacto y ambición o comunicación, difusión, visibilidad, sostenibilidad, ahí lo que vamos a tener que declarar es sobre todo el alcance. En la siguiente página que os traigo, que es la parte de difusión, que sería asimilable y impacto, pues aquí también en el programa CREA tenemos que declarar y tenemos que identificar y describir todas las actividades de comunicación, difusión y cómo vamos a trabajar en la sostenibilidad del proyecto. Y, por supuesto, un plan de trabajo donde ya aquí en los dos programas hay que declarar el plan de trabajo a través de paquetes de trabajo, ya habitualmente se llaman los paquetes de trabajo o webpackages, que tienen actividades, el webpackage tiene actividades y tiene que identificar los recursos y el calendario. También hay un esfuerzo de personal que se indica dentro de esta parte de los paquetes de trabajo. Y ya luego, finalmente, pues hay datos de ética y valores o seguridad, son temas relacionados ya con declaraciones de tipo transversal a todos los proyectos. En los criterios de evaluación, lo que traigo aquí a colación es que todo esto que estamos diciendo que es los componentes, que son los tres bloques de relevancia, calidad e impacto, en todos los programas se os indica cuál va a ser el modo de evaluación. Entonces, yo he sido también hace poco evaluador en propuestas, la cuestión es que hay una escaleta de evaluación de los componentes dentro del proyecto en cuanto a cada uno de ellos y la puntuación es la que veis aquí. O sea, cada vez que se evalúa pues te dan los evaluadores una puntuación relativa a ese margen donde está la puntuación mínima y la puntuación máxima. Las diferencias entre valoración de puntuación difieren y son, ya veis, diferentes en cada programa. Hay que conseguir el máximo siempre. La cuestión no es escatimar ni decir bueno, voy a ser muy bueno en impacto y voy a dejar un poco más relegado el tema de la relevancia. No, aquí hay que ir a por todas. Es decir, tenéis que ir a un 100 de puntuación. ¿Por qué? Porque según la disponibilidad de financiación y el montón de concurrencia de propuestas, aunque tengáis una propuesta a lo mejor que es maravillosa y os ponen 80 puntos, resulta que la línea de corte está en 82 porque se han presentado pues ciento y vamos miles de propuestas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que tenemos que llegar a una calidad al máximo posible pues para asegurarnos que la propuesta es no solamente aprobada sino que está como dicen la jerga rankeada está en las posiciones más altas. Así que eso es un mensaje importante. Es muy fácil tener, por ejemplo, en cuanto a impacto porque son temas de comunicación tener mucha puntuación pero sobre todo aquí donde se lidian los proyectos es en los dos primeros, en la calidad y en la relevancia. Así que, bueno, pues la calidad que tiene que ver mucho con lo que hemos dicho también de temas de gestión de proyecto y tal, pero que también hay una parte de relevancia que es la pertinencia con los objetivos del programa, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de CREA, además de estos tres puntos de relevancia, calidad e impacto pues está el tema de la difusión. Veis que ahí también, pues como decía yo, lo que era el que se asimilaba difusión e impacto, aquí se distribuye, se deshace, se desagrega en dos líneas, en gestión y difusión. A ver, vamos ahora en detalle a los paquetes de trabajo. Voy a controlar el tiempo porque así vamos, termino en cinco o diez minutos máximo lo que sería esta parte primera de bloque uno y voy a ir rápido para que podáis hacer las consultas y las preguntas que os queden con dudas. Gracias, Andresa. Hay cinco, en principio acaba este bloque y damos pasos a las preguntas. Todavía tengo... Tendrían quince minutos. Vale, tengo margen, entonces bien, perfecto, muchas gracias, Carolina. Bien, bueno, pues en cuanto a los paquetes de trabajo, aquí os he traído un pantallazo de lo que sería en el formulario pues el primer punto de relevancia, pero bueno, por hablar de lo que sería el paso a paso, el step by step, es el primero de los objetivos, tenemos que responder a estas preguntas. Relevancia ante la convocatoria, importantísima, cómo se abordan los proyectos, cómo aborda el proyecto los objetivos de la convocatoria, la contribución del proyecto a las prioridades del programa, de la convocatoria, los grupos destinatarios y los indicadores. Aquí hay que dar una idea porque también en punto 1 o 2 veis que son análisis de necesidades y los objetivos específicos, estos son los objetivos del proyecto, no son los objetivos de los paquetes de trabajo. Ojo, diferencia que los objetivos tienen que ser estos genéricos del proyecto. Entonces, hay que hacer evaluación de necesidades y indicar estas necesidades como una brecha entre lo que es y lo que debería ser, un poco en buscar la manera de identificar con datos, con datos, no datos genéricos, no decir, pues vamos a trabajar contra la pobreza y es un problema la pobreza, no, hay que decir, si vas a trabajar en bolsas de pobreza en determinado barrio, en determinadas zonas, identificar las características de esa situación de exclusión en determinadas zonas, pues en porcentaje con indicadores ya de estadísticas que sean fiables, por supuesto, ¿no? Entonces, abro aquí un paréntesis dentro de todo esto y es que, claro, estamos hablando año 2024 de algo que normalmente pues hacemos o hacíamos con, pues las, pues digamos, con nuestras propias manos, con estos dedos gordos como porras y nuestras cabezas buscando esa información con nuestro sentido común, nuestro background, entonces ha aparecido en nuestras vidas una cosa que se llama la IA y el chat GPT. Entonces, abro este paréntesis para deciros que estas herramientas que están ahí son muy útiles pero cuidadito con una cosita, como, como, cuidadito con una cosita y es decir, que cuando le hagáis una pregunta a chat GPT, por ejemplo, y esto sé que me estáis mirando y diciendo, ostras, está sacando aquí el demonio, bueno, cuando le hagáis una pregunta a chat GPT sobre cualquier cosa de estas es tener mucho cuidadito. ¿Por qué? Porque incluso cuando le digáis que queréis saber que os diga datos estadísticos de situaciones que vosotros queréis afrontar, puede que os esté respondiendo lo que queréis oír. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que certificar que la información que te está dando es correcta. Entonces, la investigación con una ayuda externa como la inteligencia artificial chat GPT es muy interesante, muy útil que a veces va a ser muchísimo más útil y más fiable, pero no os fiéis. Por el momento lo que tenéis que hacer es ir a identificar lo que os está diciendo si es correcto o si está en la línea de lo que es la realidad en el terreno. Así que tenéis que buscar en el INE, tenéis que buscar las referencias en las páginas web oficiales para chequear y constatar que eso es correcto. Vale, bien. Pues dicho esto, cierro paréntesis del chat GPT continuamos con esta identificación de las cuestiones pertinentes a esta parte B. Así que también os digo que en lo que es la búsqueda del estado de la cuestión, una de las fórmulas para saber cuál es la situación que se está dando y esto además en la oficina la agencia de estos programas pues os pueden ayudar mucho para identificar estas situaciones de lo que queréis presentar cómo está cómo ha sido su financiación en el pasado es decir, si vais a presentar un proyecto y resulta que ya está financiado y ya se ha hecho pues como que va a estar claro que no va a ser un proyecto a aprobar a no ser que se aporte una diferencia un valor añadido que complete los resultados de ese proyecto anterior y lo que entonces os reclamo el interés es en buscar en estas plataformas de resultados dentro del UFunding Entender Portal buscar los proyectos que han sido financiados y eso es muy fácil os metéis aquí y vais buscando por palabras clave por proyectos y vais viendo qué es lo que se ha hecho es decir no se debe reinventar la rueda sino que hay que capitalizar y partir de lo que es lo que ya existe y eso es una parte importante en cuanto a lo que hay que poner dentro de la parte B relativo en el punto 2 a la calidad de los contenidos y actividades esto os traigo a colación un ejemplo de un proyecto que se llama Terra que sigue el mismo mismo esquema de formulario ya casi todos los formularios son de la parte B muy similares como os digo y aquí podéis ver que el enfoque y la metodología que hay que describir y que es la elegida por nuestros proyectos tiene que ser adecuada para lograr los objetivos del proyecto entonces en este caso en este proyecto que fue aprobado recientemente pues ahí veis que lo que se declara es una sinergia entre necesidades objetivos para describir y describir con una estructura de proyecto por fases y paquetes de trabajo aunque luego se explican en detalle cada paquete de trabajo lo suyo es en este punto fasearlos es decir pues voy a partir en una fase 1 de hacer toda esta tarea de preparación de proyecto análisis de necesidades una fase 2 donde implemento el proyecto y hago evaluación y en la fase 3 que es ya más de validación en sitios piloto operación con otros centros o con otras entidades y ya en la fase 4 que sería pues el paquete de trabajo de comunicación diseminación de resultados esto es como el mecanismo chupete yo cuando en mis tiempos de trabajo con Atos Origin la metodología de los proyectos era por supuesto tienes un paquete de trabajo de gestión un paquete de trabajo de comunicación pero entre medias lo que tienes es un análisis de necesidades que te permite generar una solución que esa solución lo que haces es que la pruebas la validas la verificas y lo que haces es que ya pasas a un plano de distribución networking y sostenibilidad y explotación de resultados así que bueno pues esto es un poco como que ese modelo es un modelo muy habitual y muy fácil de seguir y aplicarlo a todos los proyectos en cuanto a el punto siguiente que es ser partenariado hay que describir supuesto en esta parte a cada socio cómo trabaja cómo trabajará para implementar el proyecto el cómo va a aportar su experiencia y relevante y cómo va a contribuir para el desarrollo de cada de cada paquete de trabajo y cada actividad y aquí os traigo a colación un ejemplo donde puse fue pues esa esa información de quiénes eran los socios proveedores de educación actores del mercado que eran pues en este caso son farmers granjeros granjas agricultores organizaciones una organización experta en certificación de formación y una un agente sectorial que es un sindicato agrario un ejemplo de paquete de trabajo pues sería esto uno dedicado a expresión artística y creativa que agrupa actividades culturales artísticas y otras las actividades que son las tareas ya veréis que además tiene esta nomenclatura de tareas pues tiene esto que sería pues ensayos preparación y luego unos resultados que viene aquí como deliberables voy rápido porque quiero ir a la parte del formulario donde veis aquí los ejemplos de los paquetes ya hemos dicho cuáles son en CER los paquetes de trabajo son eventos cuidado que en CER es diferente porque solo para el capítulo 3 en los que se subsumen tareas de gestión y comunicación y en cada paquete de trabajo hay que poner los objetivos lista de actividades hitos y entregables vamos a ver el ejemplo que esto lo traigo de Terra también y que veis ahí pues que son pues el formulario a la izquierda está vacío y a la derecha tenéis el formulario con los datos de lo que es el contenido en este caso es el paquete de trabajo 1 veis ahí la duración quién es el beneficiario los objetivos aquí os recuerdo que decíamos los objetivos del proyecto pero aquí ya son los objetivos de este paquete de trabajo que son para una parte que es la de gestión pues manejar gestionar la implementación periódica de tal gestionar los temas económicos traer información tomar la información disponible desde el principio del proyecto etcétera etcétera esto como vais a tener también enlace a este proyecto aprobado pues os puede inspirar para decir a ver cómo meto yo aquí los objetivos a ver por ejemplo también en la parte del principio de este Word Part B Part B lo veis aquí lo que es las tareas task aquí tenéis que enumerar las tareas poner el nombre de la tarea la descripción quién se va a encargar de ello como nombre del líder del proyecto que está trabajando en esto y el rol de cada uno si es coordinador si es beneficiario y si este es una contribución si va a haber algún subcontratado para esto en este mismo formulario en la parte B con respecto a los paquetes de trabajo veis que os piden los hitos los milestones y los deliberables aquí os he puesto también un ejemplo donde se ve quién es el líder qué es lo que hace y cómo se describe y también pues en el mes que se inicia o que se hace esta parte y los y los y los de verificación los los elementos de verificación como hojas de de una asistencia etcétera en la parte final de esto que es el hay dos partes finales de los paquetes de trabajo que son los deliberables los outcomes los resultados en el formulario os viene en vacío aquí y veis que tiene pues un tipo diferente aquí tenéis que poner pues tanto lo que es el el deliberable lo que es el número lo que es el nombre el paquete de trabajo el que está referenciado el beneficiario que lo hace el tipo que veis que hay pues en este caso he traído unos deliberables que son de otro paquete de trabajo que es el 3 en este proyecto donde es un website pero en este caso hacemos un website y es público es una plataforma e-learning que se transforma en algo que es un demostrador y es público se hace en el mes 12 y aquí tenéis una descripción de cuál es el formato que tiene en la última parte de lo que es esto que es los paquetes de trabajo veis que son una indicación de los costes no suele ser o sea dependiendo de cada programa os piden esta información o no aquí tenéis abajo los enlaces sobre costes en los programas tanto de SER como de CREA donde veis ahí si en estos casos se pide o no en las notas que veis ahí que están en verde del formulario en vacío pues veis que por ejemplo pues para para algunos de los programas que son con un modelo Lubsum pues no se piden o se piden de una manera distinta aquí veis una distribución de paquetes voy rapidísimo porque estoy terminando el tiempo en los paquetes de trabajo aquí veis un plano general esto lo puse en la propuesta pues para resumir como veis las relaciones es como un Gant ilustrado con más información de hitos que veis ahí que son los cursos las validaciones etcétera y aquí tenéis otro caso que es un ejemplo pero que cada actividad debe entenderse como un paquete de trabajo de otro proyecto donde veis ahí la cronología también hay que hacer un cronograma de este estilo para los proyectos y estos son la información del presupuesto aquí tenéis los tipos de presupuestos y convocatorias costes reales el Lubsum tipo 1 y Lubsum tipo 2 aquí ves el Lubsum es un tanto alzado cuando alguno hacía una pregunta de porcentaje de intensidad de las ayudas el Lubsum debe entenderse como un tanto alzado es decir que no exactamente te dicen que te dan un porcentaje lo que te dan es una cantidad tanto alzado que es lo que tú estás pidiendo es en realidad una parte de lo que sería el desarrollo del proyecto pero bueno en este tema vamos a si tenéis más dudas nuestras compañeras Carolina y Ángela pueden dar más luz los diferentes tipos de socios vamos a pasar muy rápido sobre eso pero habitualmente serán beneficiarios que son los socios principales pero pueden tener tanto entidades afiliadas pueden ser entidades afiliadas de otras por ejemplo pues un gran una gran empresa puede tener una organización de tipo fundación entonces eso hay que declararlo si ves como fundación de una gran empresa pues tiene que decir si es un afiliado de esta de esta empresa ¿no? en el momento en el cual estáis preparando la propuesta para la búsqueda de socios hay una hay una una indicación aquí ahora rápida de cómo buscar socios aquí tenéis a través del nivel de puntos de contacto nacional del programa del programa hacer del punto europeo de ciudadanía tenéis en la página web que tenéis aquí podéis entrar para ver en la búsqueda de socios que tenéis abajo los socios de la red cuando se busca ahí tenéis esta opción ver los nombres de los de los socios y la en esa sección de búsqueda de socios también lo podéis hacer a través del propio portal porque en los programas lo que permiten es como veis aquí en esta otra que he pasado rápidamente cuando estáis en ese portal podéis ver el partner search donde hay anuncios donde veis por ejemplo pues eso cuando pincháis ahí veis que tenéis 131 interesados en participar y que se ofrecen tanto como socios o como proyectos que tienen interés para contar con otros posibles partners como vosotros en este otro caso pues por ejemplo veis que aquí hay un anuncio donde podéis buscar entre estos 25 los socios disponibles también tenéis este otro otro portal tenéis la parte de la Asociación Europea de Jóvenes Educadores y aquí os he traído lo que serían pues otras fuentes que sería pues la la red Salto Youth que tiene que está montada por una red de centros de recursos es muy interesante veis que tiene aquí más de 10.000 proyectos internacionales registrados y tiene hasta más de 16.000 organizaciones registradas y ahí tenéis un buscador muy interesante por sectores temáticas tipología de socios también podéis buscar en LinkedIn nos he traído aquí dos grupos uno de Creative Europe y otro de Erasmus Plus y también el de Interact Europe que también tiene un buscador de posibles interesados también en participar en vuestros proyectos otra fuente de información para este tipo de programas y saber quiénes son potenciales socios pues tenéis Eurodesk que además tiene una parte muy interesante dedicada a participación en diferentes aspectos tanto de voluntariado como formación como de participación en diferentes actividades y luego estos tres estos tres centros que son Europe Direct CDE Centros de Documentación Europea y Team Europe que tenéis en este enlace la posibilidad de entrar en un mapa en el cual podéis identificar cerca de vuestra localidad quiénes podrían ser son centros que están en red conectados con bases de datos europeas y podéis conseguir información muy rápida de esta información de partenariado solamente terminando partenariado temas que pueden ser importantes tener en cuenta porque pueden dar lugar a que os puedan dar una valoración negativa el tema de la capacidad financiera lo que decía Carolina al principio y otras cosas que pueden ser de otros socios el know-how que tenga esas entidades por supuesto que haya situaciones de exclusión que podáis sortear que no tengan situaciones irregulares a nivel fiscal otra cosa que es en la parte B el no contar con usuarios que puede reducir el alcance de impacto eso es importante tener siempre eso reflejado que no tenga un plan de sostenibilidad y no adecuada no creíble gestión de derechos de propiedad intelectual que veremos en el segundo bloque y luego los criterios de evaluación que nos veremos y ahora yo creo me voy a parar aquí para dar paso a las preguntas y me he comido el tiempo de esas preguntas perdón gracias bueno no vamos tan mal lo que sí estamos viendo es que hay muchas preguntas ya específicas y concretas sobre algunas convocatorias de cultura o de o de CER entonces si te parece te empiezo a plantear las las que son más de tipo general Andrés y luego ya vemos los casos más específicos las convocatorias a lo mejor vosotras estáis más en línea con esas convocatorias para esos detalles sí además es que depende mucho también del caso vale bueno te dicen alguien ya mira se han adelantado un contenido que no os ibas a ofrecer preguntan ¿podrías compartir algún ejemplo realizado? ¿hay alguna base de datos donde se pueda encontrar ejemplos de redacción de proyecto? si me permites decir una cosa antes Andrés tenemos la suerte de que Andrés en su presentación va a compartir en este segundo bloque un montón de proyectos de fichas o sea perdón de fichas de formularios la parte técnica que contiene toda la descripción detallada de los proyectos y además quiero recordar que eran todos proyectos beneficiarios casos de éxito ¿verdad? esto no es lo habitual tenerlo en cuenta lo que la plataforma Fundinantender se publica lo que publicamos desde nuestras oficinas cuando traducimos el contenido de las fichas técnicas al castellano es el abstract es el resumen porque realmente el realizar todo este el complementar esos formularios llega un trabajo detrás hay cuestiones también de propiedad intelectual es todo un esfuerzo y no se suele compartir bueno de hecho yo creo que en el ámbito por ejemplo del I más D de Horizonte Europa por ejemplo sería casi casi impensable entonces bueno insisto en que tenemos la suerte de que antes va a compartir muchos porque no es lo habitual ¿si quieres añadir algo más? no la verdad yo lo que voy a hacer es compartir nueve nueve proyectos que tienen que ver con diferentes líneas desde desde la I más D hasta Erasmus Life cooperación europea del desarrollo y alguno que tiene que ver pues con con este programa hacer el caso es que bueno son proyectos que a lo mejor pues estamos hablando de una temporalidad de unos de unos cinco años atrás o sea que estamos hablando de que todas las cosas evolucionan y esto que comparto hombre no es que hayan pasado de moda pero se han mejorado muchas cosas y han cambiado muchos formularios o sea que con esa debida cautela todos esos datos de esos proyectos bueno pues como los he parido de mi letra aunque sean pues obviamente pues para entidades terceras lo que sí es que yo tengo siempre la idea de que de que pues estos mismos participantes en este evento pues ya han pagado con sus impuestos esos proyectos es decir vamos a ver lo que quien ha financiado estos proyectos es la Unión Europea la Unión Europea financia estos proyectos con un dinero que viene de de las de los impuestos que pagan todos los europeos entonces yo muchas veces en otros en otras sesiones cuando he hablado de esto pues simplemente les he dicho que me acompañaran a mirar por la ventana para decir mire todos estos que pasean por allá abajo han pagado por esto igual que ustedes así que yo les devuelvo el favor dándoles estos proyectos para que los utilicen al nivel que quieran y de forma inspiradora y además he puesto al principio de todo en la presentación lo que es el logo este de Creative Common diciendo que es para usar sin ninguna restricción sin problemas bueno pues insisto es muy generoso por tu parte no es lo habitual otra para ti luego igual si acaso podemos añadir algo Ángel y yo pero es una pregunta sobre paquetes de trabajo te preguntan ¿es recomendable que se repliquen de manera igual por cada socio o es mejor que cada uno aporte cosas diferentes? por ejemplo un paquete de trabajo con actividad formativa en música en España para jóvenes entre 18 o 30 años españoles y franceses luego otra actividad con los mismos destinatarios en Francia y contenido similar ¿sería mejor variar los destinatarios o el contenido? claro eso depende del objetivo que se pretenda claro lo que sí es que muchas veces el café para todos o sea poner en un proyecto que todos los socios participan en todo pues a veces sale mal la cosa y es decir ¿por qué? porque los evaluadores dicen que no es creíble que todos los socios sepan de todo y tengan que hacer todo a la vez en todos los aspectos y en todos los temas entonces habitualmente cuando tú haces unos sitios piloto como hemos dicho que tú tienes un paquete de trabajo donde después de hacer una serie de tareas tú tienes una implementación local de la cual vas a aprender cosas y las vas a volcar al conjunto del proyecto pues cuando tú vas a hacer cada digamos cada validation site o cada piloto tú lo que tienes es que esa financiación que va para todos los socios es para que ellos hagan su actividad en su territorio y luego devuelvan lo que es lo que han aprendido a un nivel esto pero claro depende ahí también puede haber socios que tengan un papel más académico y que entonces solamente aparezcan en determinados momentos del proyecto pues que son pues para hacer una material de evaluación y de metodología de evaluación de sitios piloto y luego al final pues aparezcan sin ninguna no tengan ya ninguna otra financiación hasta que al final aparecen pues hacer una especie como de resumen o evaluación final del proyecto es decir que es un poco la metodología y de la distribución depende de cada familia que tú has montado es decir porque es una familia si puedo añadir algo por ejemplo respecto a proyectos de cooperación europea bueno que en realidad esto yo diría que es aplicable a cualquier proyecto que implica un partenariado europeo pues al final tienes que justificar un valor sí un valor añadido y lo lógico también es que pues eso que haya una auténtica cooperación es decir que no no que cada entidad trabaje de manera separada estanca en su país como a veces nos plantean propuestas y cada uno hace las mismas actividades lo replican en cada país y luego quedan para contárselo esos resultados hombre yo ahí diría que ese no es el verdadero espíritu de la cooperación al final te juntas por algo porque estás compartiendo know-how y buenas prácticas consigues innovar gracias a la aportación de las diferentes visiones de todos y entonces al final es mucho más interesante plantear distintas actividades otra cosa es que a ver si hay ciertos a lo mejor paquetes de trabajo que si por ejemplo no puedes desplazar a todo a una gran cantidad de personas o beneficiarios que van a participar en esas actividades pues bueno puedes hacer una actividad en España pero trayendo también a profesionales de las otras organizaciones y de otros países y luego puedes hacer algo similar en otro país porque se justifica en este sentido pero a lo mejor ahí puedes añadir un elemento añadido pues yo que sé pues ahí voy a contar con un experto imagínate que lo haces en Alemania pues además voy a invitar aquí para la actividad de Alemania a un experto que reside en Berlín y va a hacer esta masterclass que aporta algo muy interesante y tal o sea no sé si quieres añadir algo más Ángela pero ese es un poco el espíritu de la cooperación ¿no? vale bueno seguimos que tenemos un montón de preguntas como son todas muy específicas de convocatorias nuestras voy respondiendo directamente preguntan por la antigüedad de los años en cultura en nuestras convocatorias de creativa cultura depende de la convocatoria la mayoría sí es decir que la empresa la asociación o la persona autónoma tiene que tener registro legal está registrada legalmente con una antigüedad mínima de dos años ¿vale? esto por ejemplo no se aplica en algunas convocatorias como la de laboratorio de innovación creativa que va en el capítulo intersectorial o las ayudas a la movilidad individual de Caltos Moves Europe ¿vale? hay muchos matices luego pregunta en cuanto a documentación anexa que se pide en Crea y Cer sobre por ejemplo los currícula de los socios pues vuelvo a decir lo mismo depende en cooperación por ejemplo no no como anexos sí que hay una tabla dentro de la parte B del formulario técnico Project Teams donde ahí haces un resumen de de la experiencia habilidades y rol de cada persona asignada al equipo por ejemplo la de circulación literaria sí que hay que anexar los currícula de las hablo de las personas asignadas claro no es de una entidad respecto a la trayectoria de la entidad no es que adjuntes un dossier normalmente lo que haces es que dentro del formulario donde explicas el rol del partenariado ahí explicas esa experiencia y esa trayectoria de las organizaciones cartas de apoyo de los de los socios no lo que haces es que en general no y hablo de cultura igual ahora igual Ángela quiere añadir algún matiz para hacer que es un poco diferente los socios antes sí que tenían que mandar un adjuntar un mandate por el que digamos daban poderes a la entidad líder para presentar la propuesta en su nombre ya no pero sí que en la parte A el coordinador tiene que seleccionar una casilla donde dice que tú garantizas o afirmas que estás actuando en nombre de todos y luego ya por ejemplo en cooperación ya si eres seleccionado sí que te dicen vale pues antes de firmar el contrato ajúntame los mandatos de estas de estas organizaciones vale y por ejemplo en creativa no no suelen admitir anexos que no sean los que no se pidan quieres añadir tú algo más Ángela sí bueno en línea con lo que estás diciendo y en cualquier caso yo creo que para para lo que estamos viendo hoy que es una sesión de capacitación general sobre el diseño yo creo que lo que es importante que os quedéis es que cada convocatoria tiene un apartado específico sobre documentación adjuntar vale entonces como en CERP por ejemplo este año he tenido 10 convocatorias no podría detenerme a decir cada una que habría que adjuntar y demás la particularidad que comentaba Carolina en CERP es que en muchas convocatorias se sugiere que haya cartas de apoyo de autoridades ¿de acuerdo? porque pueden dar así un respaldo a la propuesta y pues tener más opciones digamos de que el proyecto tenga un impacto mayor una sostenibilidad de los resultados etcétera en ese caso sí que se adjuntan unas cartas de apoyo como tal los socios incluso la figura de associated partner de socio asociado funcionan como ha comentado Carolina se añaden en la parte A ¿de acuerdo? y respecto a los currículas pues lo mismo del equipo principal según la convocatoria pero en lugar de ir una por una quedaos con la idea de que siempre en todas las convocatorias se estructuran igual hay un apartado específico donde te dice que puedes ajuntar y como bien dice Carolina todo aquello que no se solicite que se ajunte o bien no hay un apartado para juntarlo en el portal o bien no se va a tener en cuenta ¿de acuerdo? bien gracias Ángela plantillas de documentos específicas si existen lo mismo depende de la convocatoria el calendario suele estar siempre dentro de en un apartado dentro del formulario B en cuanto a presupuesto lo mismo a veces hay una plantilla en Excel otras veces solo tienes que volcar unos datos dentro del formulario y el impacto no tiene una plantilla específica está dentro también de la parte B vale partenariado mínimo en Europa creativa igual depende completamente de cada caso en proyectos de cooperación europea sí que tienen que ser tres entidades por ejemplo de tres países diferentes pero cuando dicen se puede presentar una sola asociación no es para nada lo habitual porque estamos hablando de proyectos europeos y también decir una cosa sobre todo en creativa no se financian proyectos que solo se desarrollen a nivel local o regional o de un solo país ni siquiera se puede financiar un proyecto producido a nivel nacional pero que tú quieras itinerar por ejemplo una gira de una producción teatral española pues no porque no es la idea no es el espíritu sí que en CERF por ejemplo pues hay algunas que no te exigen un partenario europeo ahora por ejemplo también en creativa intersectorial laboratorio de innovación creativa pues ya no ya no te lo piden pero en general en creativa no es la idea y luego en CERF depende mucho de cada caso pero la inversión europea siempre es importante y se tiene en cuenta yo solamente decir una cosita y es que es importante reclamar la atención en esto o sea los proyectos europeos son para aportar valor en Europa son para aportar valor a todos los europeos y es algo que muchas veces los que están pidiendo que alguien escriba un proyecto para pedir un dinero en Europa lo que creen es que es para algo que es de interés muy propio muy local como tú dices o sea tiene que ser claro no me no me explayo más en eso porque lo siguiente ya es decir casos que son penosos pero esto es lo que tú dices esto es perfecto muchas gracias siempre tienes que pensar en qué va a beneficiar mi proyecto al sector europeo en este caso concreto y en estos subsectores no en qué te va a beneficiar solo a ti preguntan por caracteres del Astra si no recuerdo mal Ángel y Dochao creo que eran dos mil al menos en los dos programas nuestros ya no recuerdo si en otros hay variaciones pero para que os hagáis unidad del abstract son unos dos mil caracteres y guías sobre la calidad de los proyectos guías específicas no hace muchos años sí que la había en el programa cultura pero están los criterios de evaluación dentro de las bases de la convocatoria que es el cold document bueno y en Cerfi igual no hay no hay una guía aparte te lanzo esta pregunta Andrés pregunta alguien yo tengo una metodología de trabajo dentro de los proyectos para gestión impacto etcétera y si además me funcionó en el pasado ¿tengo por qué cambiar la hora de redactar algún proyecto nuevo? no 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 si hay una metodología que tú utilizas para hacer esas tareas y te funciona pues sigue con ella esto yo he traído a colación alguna metodología para esto parte de los objetivos y otras metodologías que pueden ser pues de otro tipo de co-creación y de vamos el tema del design thinking no lo he traído a colación pero es súper bonito y para hacer este tipo de identificación de retos y de objetivos casi casi que diría que es lo más es lo más puntero y lo más divertido y lo más útil pero este es el design thinking palabra clave para buscar por Google pero todo lo demás también es útil claro es verdad que Andes se ha detenido o sea os ha mostrado una variedad de metodologías quizás se ha centrado un poco más en la que diseñó y utiliza la propia Comisión Europea porque en la plataforma Funding and Tenders se recomienda pero en general para muchísimos programas se recomienda usar esa bueno más que nada porque solo en la que ellos se han desarrollado y apoyado pero no significa que si utilices otra te vayan a evaluar peor ni muchísimo menos pero vamos que sepáis que eso que por eso Andes también se ha entrado en esa vale preguntan por partenariado ¿es posible que alguno de los socios sea de algún país de América Latina o todos tienen que ser europeos? a ver no hay que perder de vista la dimensión europea otra cosa es que luego cada convocatoria como decíamos tiene un mínimo de socios pero sí para la terminología es muy importante tener en cuenta que lo que se considera como partner con esa manera de denominarlos siempre se aplica exclusivamente a los países participantes en el programa ¿vale? América Latina ningún país de ahí participa en ninguno de nuestros dos programas en concreto con lo cual nunca podría tener categoría de partner podría ser un associated partner pero luego ya hay muchas variaciones ¿vale? respecto a cada programa si se pueden hacer actividades allí o no y importante ya por último decir que un associated partner nunca puede recibir parte de la financiación europea ni directa ni indirectamente otra cosa es por ejemplo yo en un proyecto de cooperación tengo mis tres socios mínimos europeos y quiero vamos a hacer una actividad en Bogotá porque hemos identificado una buena práctica allí muy interesante y vamos a hacer una actividad con los profesionales de allí para ver cómo exportar eso ¿no? bien en ese caso se puede hacer pero ya digo la dimensión es eminentemente europea y si yo hago esa actividad allí es porque la finalidad última es beneficiar a las ICC europeas ¿no? vamos que he puesto un caso muy concreto de cooperación yo solamente quería añadir que hay un proyecto de los que yo he puesto que es de Europeiz que ahora se llama Alianzas Internacionales que es como cuando os he dicho el caso Bogotá este es un caso con Ecuador entonces ahí tenéis el proyecto entero para poderlo utilizar a vuestro antojo y vuestra inspiración para hacer ese tipo de proyectos con América Latina y hay convocatorias de forma regular claro genial gracias luego si se puede rellenar la solicitud en castellano en cualquiera de los idiomas de los países participantes los formularios están en inglés pero las respuestas si las puedes dar en castellano preguntan por la próxima sesión que vamos a hacer sobre accesibilidad en unos días estará estamos todavía cerrando el diseño estará en unos días disponible en la web de Europa Creativa Cultura preguntan Ángela sobre cómo buscar socios para la convocatoria de Dafne bueno si quieres voy rápido pero es decir que en la web del PEC en la sección jornadas está el vídeo de la sesión que dedicamos específicamente para esa convocatoria bueno junto con otra más que añadimos y ahí mostramos nuestra plataforma de búsqueda de socios la que usamos las oficinas nacionales y que también está la del portal Funding and Tenders y puedo añadir una cosilla perdona Carolina porque a ver lo que pregunta Esther concretamente es si hay algún lugar donde se puedan ver las entidades que están o que van a liderar proyectos que lo van a presentar eso como tal esa información no es pública lo que podemos hacer es mostrar herramientas para buscar socios pero nadie digamos no hay un registro público de quien está ya preparando solicitudes de acuerdo no se puede saber solo al no ser que esas entidades busquen socios claro preguntan ¿cuál es el plan de sostenibilidad o si es de ámbito económico bueno es que hay varias cuestiones por ejemplo en creativas hay un apartado transversal que se aplica en todos los casos sobre la sostenibilidad medioambiental pero al final de cara al impacto tú tienes que explicar la sostenibilidad en todas las cuestiones también respecto a qué aspectos o qué acciones en concreto podrá seguir desarrollando el proyecto una vez que se haya acabado y bueno y con Cerfe ocurre lo mismo ¿no? de hecho pasa mucho con la terminología una cosa es la sostenibilidad medioambiental o el greening y bueno la sostenibilidad luego se aborda desde también desde un aspecto económico y social que eso también se tiene en cuenta claro ¿verdad? ¿que cuándo se van a publicar los los resultados de de cooperación de la col de enero? no lo tengo aquí pero son como mínimo eran seis meses todavía quedan o sea tenían mínimo seis meses para para acabar con la con todo el proceso de de evaluación luego ¿qué porcentaje de la cuantía del proyecto se financia en cada una de las convocatorias? lo mismo depende completamente de cada convocatoria entonces habría que ver caso por caso ah esto es interesante que no hemos comentado si se puede optar con un mismo proyecto a dos líneas diferentes de financiación por ejemplo ahora como movilidad para realizar un análisis sobre el territorio del proyecto y después optar a una de cooperación para ampliar la propuesta y realizarla en más territorios bueno como es en concreto de algo de de nuestra convocatoria de cooperación a ver lo que en ningún caso se puede es que desde la Unión Europea te financia en el mismo proyecto o la misma actividad desde distintas subvenciones europeas eso nunca se puede hacer otra cosa es que tú lo plantees como una continuación basándose en resultados anteriores pero si la actividad o el proyecto es diferente no hay ningún problema ¿vale? no sé si quieres añadir algo Andrés en algunos programas te preguntaban tiene que ver con esto pero no directo es si este proyecto es con una una nueva solicitud de otro anterior que no te aprobaron entonces no sé si en estas convocatorias ya no te piden esa información lo que sí he visto que en algunos te piden si hay sinergia con otro proyecto para que no sea doble financiación de lo que sería pues algo que ya te han financiado entonces eso eso en nuestros dos programas sí que hay que explicar hasta qué punto es innovador complementario y qué sinergias coges de otras porque al final es muy raro que tu proyecto parta completamente desde cero siempre hay algún resultado anterior vale preguntan si hay alguna modalidad para entidades con una o menos experiencia en estos proyectos como por ejemplo Erasmus Plus que tiene la escala pequeña el K2 sí en cooperación europea tenemos por ejemplo la escala pequeña la financiación es de 200.000 euros y encima y el porcentaje de cofinanciación europea es muy grande es el 80% precisamente para apoyar a las pequeñas que cuando se abren las convocatorias de creativa la agricultura pues ahora tenemos todavía abierta una de movilidad individual hasta el 31 de mayo y por ejemplo la siguiente cooperación europea esperamos que se abra hacia octubre de este mismo año y el deadline sería como a mediados de enero bueno tenemos muchísimas preguntas yo no sé si que sigamos las guardemos y yo iba a plantear eso Carol que igual que damos prioridad a Andrés porque muchas de las cuestiones que estáis preguntando tienen que ver directamente con los programas que llevamos desde la oficina si estamos todos los días de la semana disponible en horario laboral para contestaros esas dudas específicas de verdad no dudéis en llamarnos en escribirnos y damos yo creo prioridad a lo que tenga que ver con Andrés y bueno que ya te queda buena parte del bloque 2 ¿vale? vamos a aprovechar que tenemos aquí a Andrés que esto es una cosa excepcional gracias ok vale bien pues ahora entramos con el bloque 2 lo que es un poco más ya en detalle de cosas relacionadas con la planificación con el día a día de los proyectos por decirlo así que tiene unos cuantos matices la idea es que se juntan en estos bien la idea es que en los proyectos se juntan equipos procesos materiales y os proponía una ruta rápida para hacer esta revisión de estos temas desde la fase de idea del proyecto hasta la de comunicación final informe y pasando por la fase de desarrollo en la fase o sea en todas estas fases interviene esto que llamo aquí un poco ecosistema de agentes implicados pues que como hay varias funciones pues que hay que hacer un modelo de proyecto hay que buscar recursos hay que ver las actividades buscar socios la financiación las ideas y alrededor de esos temas están todas estas estas personas con estos perfiles en desde los que son de educación gestor de proyectos comunicadores auditores los líderes locales y todos estos tienen una relación con lo que sería pues una matriz de cada fase pues desde lo que es de la parte de la conceptualización buscar socios en la fase 1 y los acuerdos los previos y la elaboración de la propuesta en la fase 1 hasta lo que es la fase 2 que es que nos la han aprobado pero hay que ponerse en marcha con el desarrollo la comunicación los repositorios de información y de datos la gestión de la parte contable y de de los pagos y y luego pues lo que sería la parte final del hasta el final del proyecto que bueno he puesto hasta 5 años porque en muchos proyectos lo que te piden es que mantengas por ejemplo en los interrec que he estado haciendo en estos años pues te piden que tengas el proyecto activo y presentable y disponible pues durante los siguientes 5 años después de que finaliza el proyecto entonces en todo ese proceso también pues intervienen en la parte de report de evaluación de las cuentas de la administración y todos estos perfiles que son estos 10 pues estarían implicados implicados en diferentes momentos de estas de estas 3 fases ¿no? estos son los lo que digo como si fuera casi como un guiño a todos los que estáis aquí presentes que pues bueno pues muy probablemente habrá pocos representantes institucionales de ayuntamientos a nivel de alcaldes o de o de directores generales o cosas así bueno menos Mónica que lo mismo está por aquí también que es de pero es no aplica lo que estoy lo que trato de deciros es que en estos temas normalmente vosotros que estáis aquí en la audiencia pues sois ese ese hombre o mujer orquesta que hace todo entonces que yo os entiendo comparto vuestra vuestra inquietud y angustia en algunos momentos porque claro la cosa está en que tenéis que hacer el papel de pues de todo de gestión de comunicación de administración y de informática incluso ¿no? pues para dar de alta un código PIC para gestionar información para montar un lo que sea ¿no? hasta una página web básica ¿no? y gestionar las redes sociales etcétera vale entonces que todos estos son elementos o sea personas que estarían aquí he puesto algún detalle aquí abajo que es un poco que cuando no hay cuando hay no hay auditorías entonces eso mira pues es uno menos para estar ahí haciendo la tarea de esa labor que en otros proyectos habitualmente se ha ido pidiendo en otros programas se ha ido pidiendo las el que en el presupuesto tuvieras considerado el que haya un auditor que revise todas las facturas y diga esta factura está correcta y ahora hago un reporte con mi código de auditor X para que lo metas en el proceso de gestión bueno hay un hay un lío con eso importante bueno es importante que lo tengáis en cuenta y y esto sería un poco como el el modelo de lo que es el punto de partida de esa estructura de de relaciones en cuanto a la fase de ideación es decir os encontraríais con una una especie como de grupo inicial que sería pues en vuestra empresa o en vuestra organización ayuntamiento pues con el ayuntamiento lo que sería el responsable político local y el técnico que sois vosotros y el gestor que sería secretario de ayuntamiento etcétera el informático y buscando la manera que hubiera que hay relación con los socios europeos entonces en este punto aquí la parte de ideación es importantísimo que estéis fuertemente relacionados con la la institución la parte política es decir todos estos proyectos no son partos que pueda y que deba hacer una persona porque ha tenido una especial visión equis no los proyectos se hacen también con una relación muy fuerte con el nivel político local o local o regional o sectorial entonces eso tiene que ser importante porque a la hora de sentirse como realmente apoyado y hacer un proyecto que tenga esas esas partes pues es importante sobre todo como líder luego si vas a la parte de buscar a los a los socios pues también tiene que haber ese apoyo en cada uno de los socios aquí como veis en la izquierda he puesto dentro de la cajita lo que sería el concept note como una parte importante dentro de lo que es la elaboración de la propuesta normalmente y yo he puesto aquí un ejemplo aquí en medio tenéis una propuesta que se llama chispas aquí tenéis el drive para encontrarla o la el partner set de otra propuesta para creativa y luego tenéis otra que se llama paseo pero también tenéis lo que sería tanto lo que es el documento que le llamo yo concept note que el concept note es necesario y es importante hacerlo para hacer como una especie de resumen del proyecto en sus partes principales esto que es un ejemplo que lo vais a tener ahí disponible también tiene que ver con una cosa que tú cuando se lo pasas a posibles socios lo que sucede es que les pides que si quieren entrar dentro del proyecto te redacten una cosa que se llama PIF que es el Partner Information Form tenéis ahí un ejemplo de Partner Information Form que es una estructura muy sencilla donde lo que se le pide al socio es que indique pues los datos principales de quién es código PIC porque tú cuando le das de alta necesitas esa información pero necesitas también saber cuáles son sus conocimientos sus capacidades el breve currículum de algunas de las personas que van a estar implicados es decir esta negociación y búsqueda de socios es una búsqueda de socios que si tú estás como socio líder buscando esos socios tú lo que pides es esto pero al revés si tú eres un posible socio dentro de un consorcio lo que tienes que tener preparado es ese PIC para que tú lo puedas enviar a cualquier potencial líder de proyecto que esté buscando un socio que sea adecuado para vuestro vuestro perfil y entonces así como a la chita callando casi como que muchas entidades lo que hacen es que elaboran pues casi el PIC nada más empezar cualquier convocatoria por si acaso para que si hay alguna entidad que busca socios tú puedas tener tu partner information form tu información de socio potencial relacionado con las convocatorias la convocatoria que es y diciendo que tú eres capaz de hacer una serie de cosas te interesa este programa y el valor añadido que aportas es este este y este entonces esto es como una como una una recomendación que podría ser interesante pero bueno eso es casi como que se buscaría con esto el estar más bien en un en una especie como de trabajo proactivo con respecto a las convocatorias y luego lo que pongo aquí es el modelo de gran agreement que es que en algunos en algunos programas bueno casi todos no te lo piden hasta que no es aprobada la propuesta pero si es importante el tener un documento básico que es esto que podéis utilizar que es un modelo que te llaman haga donde lo que podéis hacer es ya identificar lo que serían esas implicaciones del proyecto en cuanto al uso de los resultados el cómo se va a trabajar el consorcio y de alguna manera ese documento os va a permitir que si estáis montando un proyecto los socios estén en línea con una serie de digamos como de de planes de trabajo y de y de consecuencias que tienen que asumir aquí ahora os he puesto otra nueva pantalla donde está lo que os comentaba antes de proyectos aprobados que pueden ser inspiradores para vosotros en diferentes programas aquí tenéis el primero es el Erasmus este Terra que tiene un esquema en este enlace vais a poder descargaros lo que es es la parte B y eso os va a poder ayudar pues para hacer esta inspiración para tanto programas de Erasmus como para estos que son de CERC o de CREA porque utilizan un formulario muy similar el programa Interreg aquí tenéis una propuesta que se llama Sabor Sur que es una propuesta que que también fue aprobada y que pues puede servir para ese tipo de programas tiene un formato diferente a los partes B ahí todavía no han llegado a ese punto de hacer esa esa convergencia de modelos de formulario en el programa Life del Life Ricotí que también he estado trabajando en él pues ahí tenéis un formulario también en Life tenía en ese momento unos diferentes se van acercando van convergiendo el programa Europei del programa en la propuesta el proyecto EcoGopTour que este podéis hacer uso de él pues para proyectos con Latinoamérica este está hecho concretamente con el Carchi con Ecuador y el formulario además este trae mucho a colación lo que es el uso del marco lógico para este plan para este programa porque es muy relacionado con cooperación tenéis aquí también el programa Erasmus K2 el Agros este otro proyecto que también es con un formulario similar pero todavía del Old Style y luego Propuesta Tesla que es del programa CER de Europa con los Ciudadanos y REV que son dos proyectos que fueron financiados hace tiempo pero que tienen también utilizable mucho que es mucho de lo que serían pues los objetivos y tal aunque el formato es también antiguo y luego tenéis aquí antiguos del programa Horizonte Europa del FP6 y el H2020 que son programas ya relacionados con investigación y desarrollo así que podéis usar y a vuestro antojo y si tenéis alguna duda sobre algunas cosas relacionadas con esto me lo preguntáis al final tenéis mi correo y podéis preguntar por ello por lo que fuera que no tenéis claro en estos proyectos alguna duda que tengáis en cuanto a lo que es la fase 2 del desarrollo del proyecto yo traigo a colación aquí un caso que es algunos casos de cómo nos organizamos es decir la parte de lo que luego viene reflejado dentro de la propuesta parte B el cómo se organizará el proyecto para su día a día entonces aquí en este caso de proyectos Abor Sur Interrec pues el modelo de trabajo fue con tres comités uno de coordinación uno técnico y otro de comunicación que tenía que tenía cada uno pues representantes de cada uno de los socios a nivel de diferentes perfiles que son los que tenéis arriba pero aquí están organizados por cada uno de los comités el principal de coordinación que se reunía una vez al mes del comité de coordinación que eran los institucionales para saber la marcha del proyecto el comité técnico que se reunía más a menudo cada dos semanas y que juntamente se reunía con el comité de comunicación para llevar el día a día del proyecto en la metodología que vamos a ver ahora que es más en detalle de esto que sería pues la metodología del PM2 bueno la veremos más adelante pero ahí tenéis también eso unos modelos para utilizar de tipos de hojas de firmas no se pide un modelo concreto pero tenéis esto pues para poder comunicarlo para poder registrar la participación ahora ya todo lo que es pues presentaciones y y uso de sistemas como este Zoom pues lo habitual es grabar la sesión hacer fotos de todos los asistentes en la pantalla y a lo mejor pues incluso hacer algún tipo de documento que pueda ser firmado de forma digital pues de forma cooperativa la otra fórmula que os presento aquí que es un caso de una organización de organigrama también de otro programa que es el caso del proyecto live que veis que hay diferentes grupos uno que está más relacionado con la comisión europea que es el gestor de proyecto y luego diferentes elementos que son pues para la gestión administrativa la técnica y luego todos los socios llevando la coordinación de gestión en cada socio y luego una asesoría científica del proyecto esto es muy típico de los proyectos live y de los H2020 en los Horizonte Europa ahora mismo pues estos proyectos tienen ese tipo de elementos de asesoría científica del mismo que comunican regularmente con los socios y la gestión técnica y luego este es otro que es un caso concreto de un programa líder donde aquí se trabajó más bien un proyecto concreto de lucha contra el despoblamiento de un área rural y aquí este es el modelo de trabajo con el comité de coordinación con la entidad del grupo de acción local que es la financiadora y el equipo de comunicación secretariado y el comité científico y técnico en estos flujos que veis de colaboración entre los diferentes elementos del organigrama y ahora reclamo la atención con un tema que es algo que ya está siendo bastante habitual que es la integración y la inclusión de una metodología de gestión de proyectos si tenéis una metodología de gestión de proyectos cualquiera que sea y funcione y sea algo que habitualmente aplicáis y sin problemas pues lo podéis describir yo traigo a colación esta que es una que a veces la comisión europea pues está valorando positivamente en los proyectos como que si se utiliza pues como que ya está normalizado digamos que esto del PM2 que es un un modelo de project management esta metodología surgió a la luz de un programa europeo y por tanto pues tiene una parte que es la parte digamos pública o gratuita es decir esto es un modelo que se ofrece a todo hijo de vecino para que lo conozca lo aprenda por su cuenta y lo pueda aplicar es decir no es no es algo prohibido ni algo que sea necesario darse de alta en ningún lado salvo que si tú quieres aprender sobre ello esto es un poco como lo de los sistemas de negocio de los modelos de negocio del open source es decir vosotros conocéis el Moodle que es una herramienta ya gratuita para uso de todo el mundo para hacer para montar una plataforma e-learning y tú puedes montar mañana mismo una aula completa gratuitamente descargando un sistema o incluso dando de alta un aula en uno de esos sitios gratuitos que tienen ya la comunidad de Moodle ahora bien esto de PN2 lo que tiene es una parte que es de información de recursos y si tú quieres hacer uso de estos recursos que como veis son bastante amplios esto sería pues un poco como todos los elementos todos los planes incluidos en un modelo de gestión usando PN2 y entonces ahora ya podéis decir esto que yo estoy pensando ahora mismo que es atropellame camión que te pago la gasolina es decir fijaros en este mare magnum desde inicio planificación ejecución seguimiento y control y cierre del proyecto todo lo que el Project Management 2 el PM2 indica que es necesario o es parte de su aplicación entonces como veis aquí pues hay planes de gestión de incidencias hay documentos de reuniones hay registros hay guías de tal hay guías de cual registros de otro tipo a ver para un proyecto pequeño que por ejemplo decía Carolina si tenemos unos proyectos de cooperación de 200.000 euros pues si tú coges esto del modelo PM2 y lo aplicas a un proyecto pequeño de 200.000 euros probablemente 190.000 euros serán para pagar al gestor que haga todo esto con lo cual lo que reclamo vuestra atención es que hay que dimensionar la gestión creo yo esto es una opinión mía personal hay que dimensionar el modelo de gestión a lo que es la amplitud o el alcance o la o la complejidad del proyecto aquí como veis pues los documentos que genera PM2 pues son pues muchos documentos a lo largo del proyecto que pueden ser interesantes y esto yo ahora también digo que es una opción viable el utilizarlo como inspiración para un modelo de gestión que podamos ver como asequible adecuado dimensionado y ajustado a lo que sería la complejidad de nuestro proyecto con lo cual esto que veis que son pues como las matriz de asignación de responsabilidades por cada una de las fases del proyecto y aquí lo que veis pues es como lo de la matriz que yo decía de todos los componentes elementos personajes que estaban metidos en los proyectos pues aquí solamente en gestión PM2 plantea esta complejidad claro esta complejidad que si queréis aplicarla pues ya os digo que se puede una persona cualquiera certificarse como como usuario de esta interesante metodología y aquí tenéis un enlace para contactar con el coordinador regional de PM2 en España y aquí tenéis un pantallazo de lo que es el coste que ellos ponen para que si tú quieres certificarte pues tienes dos opciones si eres socio o no socio de la red de PM2 así que bueno pues lo mismo las preguntas pueden saltar por ahí las costuras porque no estamos tratando desde esta sesión vender este producto lo que estamos diciendo es que esto existe y esto es el planteamiento que hacen ellos y mi mi visión personal es utilizar la metodología que estáis utilizando habitualmente y que si queréis aplicar esta metodología no es necesario pagar y pasar por caja sobre todo porque además hay que hacer muchas horas de trabajo para hacer esta certificación y lo que habría que hacer más bien es bajo mi punto de vista siempre digo investigar identificar descargarte las cosas que necesitas y aplicar el modelo más adecuado para tu proyecto dicho esto pasamos a la fase siguiente que sería la que os propongo de comunicación que es la parte final del proyecto donde aquí como veis de este ecosistema pues estaría por supuesto en la parte del líder en la relación con la Comisión Europea por parte del gestor y el técnico experto de informática y con todos estas personas dedicadas a esta parte de comunicación os he traído a colación en esta imagen en esta presentación lo que sería un documento básico para hacer lo que sería el uso del mismo a la hora de plantear un plan de comunicación y elaborar lo que sería vuestra estrategia de comunicación así que si utilizáis este documento ahí tenéis el enlace y os os recomendaría que lo utilizaseis a la hora de escribir en la parte de todo vuestro plan de comunicación ¿vale? una parte importante al final de todo esto es que la comunicación es por una parte interna y por otra parte externa la comunicación interna que es con los con el proyecto officer que el proyecto officer es que una vez que te aprueban el proyecto la comunicación del proyecto officer tiene que ser fluida afable y transparente por decirlo así porque cualquier cambio que pueda surgir dentro del proyecto es necesario comunicarlo al proyecto officer es decir si tú mueves una reunión que tenías prevista en el proyecto de un mes tres a un mes cuatro eso lo tienes que comunicar al proyecto officer ¿por qué? porque él tiene que ser consciente y validar ese cambio y ese cambio a lo mejor pues es obviamente diciendo que no va a producir cambios en el objetivo ni va a modificar el presupuesto ni va a cambiar en nada sino simplemente pues porque hay un retraso en la entrega de un X documento por parte de un socio o incluso pues porque normalmente cuando empiezan los proyectos no empiezan directamente desde el día uno te lo aprueban y directamente pasas casi como un tiempo hasta que esto empieza a carburar y a funcionar ¿no? y sobre todo con todos los socios y por supuesto la comunicación con los socios tanto en reuniones que ya pues eso es bastante complicado reunir a todos los socios pero sí que tienes la posibilidad de crear un grupo de WhatsApp ya y eso es una maravilla eso es un regalo y luego por supuesto pues tener reuniones por esta vía de Zoom o de Meet o de Team o lo que fuera y por supuesto ya lo que es habitual es compartir los documentos del proyecto pues en plataformas como Drive que puedes compartir documentos y elaborarlos de forma conjunta y la plataforma Team que también es de Microsoft Teams que es muy útil para este tema también que puedes generar documentos y guardar versiones y elaborarlos conjuntamente es decir no hay excusa para que la gente colabore y se haga de una forma bastante fluida luego tenemos que la información externa que hay que tener una página web por supuesto y una red social etcétera y que a veces lo que sucede es que los socios lo que tienen que hacer es poner un enlace en su página web de lo que sería pues el proyecto y que puedan redirigir al proyecto mismo os he traído a colación también un menú de actividades de cocreación que os invito a que lo veáis que es toda una lista súper interesante de actividades de cocreación que estaría muy bien para toda esta parte de difusión y de presentación y ahora solamente os traía un poco a colación el tema de la segmentación de audiencias que es algo que se pide mucho en los proyectos y en el proyecto especialmente de creatividad y aquí os pongo seis pasos para definir desde esta segmentación de audiencias desde el propósito del proyecto paso uno identificar características de la audiencia las necesidades y preferencias de esa audiencia determinar canales de comunicación crear mensajes personalizados y su evaluación final y diseño de campañas o lo que fuera en esta página os pongo un ejemplo de una ficha de una segmentación de una audiencia para un caso hipotético de un proyecto donde hay una serie de hay un objetivo hay un impacto unas características que ya digo del tipo de audiencia y unos canales de comunicación pues ya os lo leéis tranquilamente no lo voy a leer en directo ahora pero bueno está bien pues un poco para iniciaros en esa segmentación de audiencias y en cuanto al impacto ya estoy terminando el caso es que es una parte importante es decir de todo lo que era en la parte B y esto tiene que ver con esa parte del impacto hay una hay una serie de cuestiones relacionadas que traigo a colación aquí que es que cuando un evaluador mira tu proyecto va a mirar estas cosas que sean resultados creíbles en artefactos eventos asistentes en plazos proyectos que el resultado sea significativo para el programa que sea escalable que pueda ampliarse en territorio en sector o a lo largo del tiempo que haya un plan de mitigación de riesgos en gestión en situaciones no previstas como pandemia esto ya parece que ha pasado pero sigue estando por ahí la colación en esto de los riesgos en las actividades de diseminación y comunicación que sean adecuadas que sean dimensionadas y luego la gestión de los derechos de propiedad intelectual como se van a explotar y como se van a mantener en el tiempo en gestión os traigo a colación esta nueva esta información sobre los derechos de propiedad intelectual para reclamar otra atención de dos vías y ahí además tenéis un enlace de cómo hacerlo porque hay una de cómo hacerlo si utilizáis Creative Common que es un modelo ya bastante común donde hay unos modelos en términos de condiciones y en licencias y entonces hay desde las más abiertas que es como la que yo he puesto en mi documento que es la CC y el 0 que es arriba esta pues la tengo debajo de mi nombre diciendo que esto lo podéis usar y compartir y en otros que son los más restrictivos que son los que están en la línea de abajo esto es Creative Common que es algo que está bastante reconocido pero a la izquierda no quiero dejar de reclamar de atención de acudir a la oficina española de patentes y marcas y empaparos ahí también de cómo ellos además incluso os dan espacios para solicitar información de cómo hacer para la protección de un artefacto creado con un proyecto de creatividad o cualquier cosa que se pueda generar que sea algo que reclame a lo mejor pues un derecho sobre un software o sobre una actividad artística o un producto artístico entonces ahí os digo que lo miréis y en cuanto a los riesgos os traía que en la parte B hay algo importante y esto es un ejemplo de un proyecto Terra hay que poner esta tabla aquí pongo solamente tres riesgos y os pongo cómo se describen por ejemplo esto en el retraso de la firma del acuerdo tiene un impacto y una probabilidad baja está el paquete de trabajo relacionado y qué medidas proponemos de mitigación de los riesgos aquí lo mismo sucede con otras con otras otras posibles situaciones de riesgo y esto como lo tenéis en los proyectos en el último este de Terra lo tenéis bastante fácil de copiar y pegar pero con vuestra adaptación con vuestra customización pues os invito a que lo tengáis en cuenta y nada más yo aquí ya termine con esto que es un gracias a todos por darme esta oportunidad de contaros mis mis cuitas y mis experiencias en esto y eso pues hay que meterle a todos los proyectos esto creatividad cooperación compartir diálogo consenso sistematizar y comunicar y nada más pues eso es muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Andrés además en el chat lo está escribiendo todo el mundo y creo que están muy contentas y bueno ya lo hemos dicho al principio está siendo grabada la sesión se colgará en nuestros canales nuestras listas de YouTube las presentaciones también en la web de ambas oficinas y simplemente quedan unas preguntas últimas tenemos espacio yo creo para hacerlas la primera dice últimamente en algunas convocatorias la comunicación no tiene un apartado específico y hay que integrarla en el resto de paquetes de trabajo se establecía uno de los socios como jefe de comunicación alguna vez es un socio más técnico esta tendencia en algunas convocatorias se está perdiendo al hacer la comunicación algo más transversal ¿cómo harías tú efectos prácticos Andrés? pues el caso es que para una aplicación de tipo transversal casi habría que hacer esa segmentación de audiencias ese trabajo de análisis de identificación de esas audiencias y entonces ese trabajo transversal sería ya pues estableciéndolo pues tanto temáticamente como a nivel de pues tipología de destinatarios ¿no? entonces habría que hacer esa matriz donde se ubicaran esas actividades por esas tipologías de actividad e impacto y luego pues ver quiénes son los que estarían implicados entonces hay que organizar esos grupos de trabajo que desarrollaran esas audiencias para llegar realmente a dar ese impacto muy bien gracias y luego otra pregunta está relacionada con la comunicación con el proyecto officer si hay formas preestablecidas si es necesario realizarlo desde la plataforma o si es suficiente tener intercambios vía correo electrónico y que el proyecto officer dé el pisto bueno sobre los cambios realizados a lo largo del proyecto sí ciertamente el caso es que en Terra el sistema que ha montado la agencia EACA es un sistema que se llama SIGMA y es un portal específico de comunicación con el proyecto officer en otros casos es comunicación correo electrónico y que queda registrado esa comunicación que el mismo te devuelve habitualmente yo creo que ya lo que tiene es establecido estas dos vías y hay una cosa que es obviamente lo de la comunicación con el poder de officer tiene que ser así muy transparente muy habitual y si hay cualquier cambio indicárselo para no encontrarse sorpresas es decir que si tú no comunicas nada con el poder de officer lo que no puede ser es que se encuentre un incendio forestal al final del proyecto o a mitad del proyecto ¿por qué? porque si no le has ido contando cómo está la cosa pues eso no puede ser o sea que además el proyecto officer es un colega es un compañero de viaje es el que está casi tan tan imbuido o tan empate tan empatado con tu proyecto como tú mismo con lo cual pues es que es casi como hablar con con un socio más bueno ojalá fuera un socio más un proyecto officer pero bueno el proyecto officer además incluso visita los proyectos en este último caso nosotros en Terra tenemos el en la solicitud del proyecto officer diciendo oye que quiero ir a la siguiente reunión bueno por supuesto yo ya le invité a todas las reuniones anteriores y ahora pues como ha habido cambios de proyecto officer este último nuevo ha dicho oye yo quiero ir digo pues ven para acá ven aquí para acá que vas a venir sí sí genial sí sí además es de mucha ayuda porque te da visibilidad tienes que aprovechar al proyecto officer como un embajador de la Unión Europea que avala tu proyecto allá donde lo estés haciendo en la reunión por lo cual es vale justo acaban otra pregunta final pero yo creo que no tenemos tiempo para que des detalles te preguntan más detalles sobre Sabor Sur sobre dificultades y comentarios sobre el proyecto entonces como ya estamos nos hemos pasado de tiempo y tenemos tratamos de tener un compromiso con la puntualidad yo creo que Javier puedes escribir a Andrés y como ha dejado ahí su correo te dará más detalles sobre el proyecto y tendrá la web y demás si os parece y yo creo que si mis compañeras están de acuerdo pues ya le doy el paso a Mónica que cierra ya la sesión y de nuevo muchísimas gracias a todas las personas sobre todo a Andrés muchas gracias Ángela muchísimas gracias Andrés por esta presentación tan instructiva muchas gracias también Carolina y Ángela por haber atendido a todas las preguntas y al chat y por supuesto muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado en esta sesión y esperamos que os sea muy útil a la hora de abordar pues la tarea de redactar y de preparar vuestros proyectos con una dimensión europea como ya sabéis como han comentado mis compañeras tanto Carolina como Ángela como yo estamos disponibles a través del teléfono del correo electrónico o presencialmente con cita previa y atenderemos pues a todas aquellas consultas que tengáis acerca pues de vuestros proyectos y vuestras propuestas os recuerdo que ahora cuando se cierre el Zoom os va a aparecer ese formulario de evaluación y os pedimos pues que por favor contestéis a esas preguntas porque así nosotras pues podemos coger vuestras ideas para preparar nuestras siguientes jornadas pues hasta aquí la jornada de hoy muchísimas gracias a todos y todas por participar y nos vemos en la próxima sesión y nos vemos